Barra, no, odiar a una persona es algo que no hace importancia, pero... Medida de ángel. Ya, 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 ángulo entre dos rectas, Dios mío. Yo creo que estáis haciendo bullying, pero vamos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Ya ha habido este tema? Ah, vale. Sí. No, porque yo no soy tan... Vamos a ver, se puede... Uno y con la fórmula aprendía, ¿vale? Entonces esto sale, como dice Arande, producto escalar, que es verdad. ¿Cuál es el producto escalar? Producto escalar, había una expresión que era... Módulo de U por... Módulo de V por el coseno del ángulo. Entonces de aquí sale esto. El módulo del producto escalar... Partido del módulo de uno por el módulo de otro. Qué tonto. Es que esto... Ángulo entre dos planos. Me parece demasiado fácil. Ángulo entre dos planos. Lo mismo, coge los vectores perpendiculares, n y n' y hace lo mismo. Pero yo creo que estás haciendo bullying, pobrecito. Que no, tío. Que no lo conoces. Tres. Partido del módulo de uno por el... Tú no sabes lo que es bullying. Eso fue el tercero de la... Eso era bullying, bullying, bullying. Bullying, bullying. Agastó. ¿Este qué? Agastó. Y amanecó. Ángulo entre recta y plano. Eso era. Lo teníamos todos, pero... Es muy bien la clase que a Miguel salía hoy arriba... Y yo, es que era... No, 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 no. Antonio Montes, Fernando Apecao, el Paquito, el Rula, el Modesto... Habrá algo. Era oso, Gastón. Oso era empatí, pero era... Gastón, no es toca. Y Gastón salía corriendo. Los trincados, los trincados de la cabineta. Ángulo entre recta y plano. ¿Por qué pone 90 menos alfa? Ya, 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 ángulo entre recta y plano. Gastón es el Gastón que yo conozco. ¿Alguna de Rubén? ¿Mere de Morillas? No. Bueno, tiene un año más de... Entonces no es. ¿Cómo se le ha gastado Gastón? Ángulo entre recta y plano. ¿Por qué pone 90 menos alfa? No pone alfa. ¿Por qué es el ángulo que va por debajo? El ángulo que va por debajo. ¿Por qué es con la normal? Porque es con la anormal. ¿En lo que yo estaba diciendo? Tú calculas el ángulo entre esta recta y este plano y lo haces con la normal. El ángulo que forma realmente es este. Pero a ti te da esto. Entonces le tiene que restar 90 y ya te da este. Pene. Porque tú lo que calculas es el ángulo entre este vector y el vector directo de la recta. ¿Por qué es el zoom con el 3 de estudio? ¿Vale? Entonces al calcular el ángulo entre el vector perpendicular y la recta, te da este ángulo. Que es 90 menos el ángulo real que forma con el plano. Pues este vector perpendicular al plano. Es decir, que forma 90 grados con el plano. Venga, vamos a hacer zoom. Espérate, vamos a hacer zoom. Yo no sé, si quieres decir cortito o sabes que digo que no lo pides. Vamos a ver. Plano. Recta que lo cruza. Vector perpendicular plano. ¿Ves la recta que la cruza así? Que no está así. Pero la recta que pasa en un punto por el plano. Claro. O sea, acá está así. A ver. Ah, vale, ya está. Vale, ahora sí. Es que lo dibujas así parece que es paralela al plano. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Venga, calcula el ángulo de forma. La recta tal con el plano tal. Aquí la culpa la tienes que hacer las cosas. Está claro. Sí, sí, sí. A falta de pan, buena salud. Buen salud. Buen salud. Esto vale un punto. Esto vale un puntaco entero. Dios. Hace esto. Móndelo. Cos. Cos. De 90 menos alfa. Igual a. Venga. Siete por uno. Hoy ríe, como dice Carlos Estú. Hoy ríe, mañana yo lloraré. Su, su. Toda la hora que no es ahora la va a ser verano. Es que esto no puede ser números normales. Muy normales. Esos números. Son números. Más cortoconales. Yo. Yo lloro. Me da que 90 menos alfa es 67,75. ¿Qué son? Hasta la raíz de. Porque ya me dieron la calculadora. Si no me lo hubieran dado, todavía la estaría haciendo así. Esto ya tiene un... Tampoco. Tampoco. Distancia. Qué más dingen ha hecho. ¿Cómo podemos subir la 1 de la 2 con 29 grados?